Quizás es la falta un poco de manejo de las emociones. Uno se ve perdido a lo largo de la infancia, de la adolescencia. Cuesta mucho conciliar el sueño porque le quieres sacar tanta punta a todo que el cerebro por las noches no descansa. Te empiezan a suceder cosas y no sabes ponerle nombre, no sabes... Empecé a notar algo en una de mis hijas que empiezan a no dormir. Empiezan a dormir más el día que por la noche. Incluso la miro a los ojos y aunque parezca mentira y resulte un poco científico, noto como un brillo. Vivimos en la sociedad de información. Cientos de impactos, violencia, culto a la imagen, consumismo obsesivo. Falta de afecto, falta de comunicación, darle excesivas vueltas a todo. No tenía vida social, tendía a aislarme, pero no tenía información. No sabía qué hacer, ni a quién decírselo, ni si lo que me ocurría era normal. Todo eso al final confluye en que un día hagas puf y te desbordes, ¿no? Porque ya no puedes más. En ningún momento yo me planteé ordenar mi mente. Al entrar en el juego de mi voz interior, de que no comunicara mi realidad al resto, por miedo al rechazo, mi mente empezó a sufrir. Porque también de alguna manera tratas de esconder todo lo que te está sucediendo. Verbalizar todo esto da como vergüenza. Lo tiendas a esconder, pues por el miedo al que dirán. Llega un punto en el que tus amistades ya no pueden hacer nada por ti. Primero estás pendiente de tu hijo, ¿vale? Pero a la vez dices, ¿quién me sujeta a mí? ¿Con quién puedo contarlo que me entienda? Claro, esto no se lo puedes contar a un amigo, porque no está preparado para recibir algo así. Mi hijo se encerró en su habitación. Le hablaba solo. Decía que la vecina le estaba hablando desde el bloque de enfrente. No sabes cómo tratarle, no sabes qué decirle. Intentas estar tranquila, pero todo en el entorno se trastorna. Esto sí se arrastra durante años, al final ya un momento en que explota. Y no sabes ni cómo ni cuándo. De hecho, no se te pasa por la cabeza que te vaya a pasar nunca a ti. Pero sobreviene, te ocurre. No lo comuniqué y ese fue el error. No busqué ayuda a tiempo.